Papá, alquiló una casa, mamá. Podemos salir de aquí con él. Ya no tenemos que escondernos. Nergis, si tu padre vive aquí o no, no estaremos con él. Eso no nos incumbe. Su matrimonio no se romperá por nosotros. Pero me dijo que se divorciará de todos modos. Su matrimonio se acabará para entonces. Pero no seremos responsables de eso, Nergis. La señora Nedret claramente nos ha amenazado. ¿Por qué no lo entiendes todavía? Mahir lo sabe todo ahora. Las cosas están complicadas. Realmente no puedo lidiar contigo también, Nergis. ¿Mahir sabe que Semal es mi padre? Sí. Sujal me vio con tu padre. Y se lo contó todo a Mahir. Pensó que yo tenía una relación con el yerno de la mansión. No quería que nadie pensara en mí de esa manera. Tuve que hablar con él de eso. ¿Y qué dijo? Se enfadó, se puso triste. Estaba molesto porque le mentí. Pero ya conoces a Mahir. Es una buena persona. Incluso después de eso, todavía quiere ayudarnos. Dijo, estaré con ustedes. Yo sé bien que Mahir te quiere, nos quiere. Pero creo que él se enamoró de ti. Nergis, no hablemos de eso ahora. Lo está. Él lo está, mamá. Mira, papá se está divorciando. Por favor, no te enamores de otra persona. No lo hagas. Ya tengo suficiente carga sobre mis hombros, Nergis. No puedo pensar en el amor ahora. Y además, ¿a qué viene esta plática? ¿Soy tu amiga? No puedes hablarle así a tu madre. De acuerdo. Solo quiero que estés con papá. Eso es todo lo que pido. Nergis. Asiye, Ugur está en su armario. No sale. Deberías revisarlo. ¿Cómo que está en su armario? Oye, ¿qué es lo que está pasando con él? Ugur. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Vete ahora. Déjame en paz, mamá. Sal, vamos. Estás exagerando. Nergis. Mamá, por favor, mira. Déjame en paz, mamá. No voy a salir. Pero, cariño, está muy apretado ahí. Mejor ven con nosotras. No voy a salir. Déjame en paz, por favor. Entonces iré a ver si consigo chocolates o algo. Podemos engañarlo con eso. ¿Qué pasa aquí? ¿Algo malo? Ugur. Está en el armario. No sale. ¿Por qué ha pasado algo? Sabe lo de ese mal. Ya veo. Solo déjanos solos. Yo voy a hablar con él. Vete, mamá. Por favor, déjame en paz. Ugur, campeón, ¿quieres oír un consejo que te servirá para toda la vida? ¿Qué quieres decir? Bueno, es como un buen consejo. Uno muy bueno. Cuando te pase algo malo en la vida, recuerda que en todo lo malo, siempre hay algo bueno en eso que te pasó. ¿Cómo qué? Tu madre me acaba de decir que descubriste quién es tu verdadero padre. Sí. Bueno, ya pensaste en lo bueno. Tu padre no está muerto, está vivo. ¿Acaso eso no es algo bueno? Bueno. Él no me eligió a mí, eligió a Ahmed. Lo amaba. ¿Los niños pueden elegir a su padre? ¿Qué quieres decir? Tú me compraste una bicicleta. Me hiciste una cometa. Siempre estuviste conmigo cuando me enfermé. Siempre te abrazo cuando estoy triste. Te elijo a ti. Papá, nunca me vas a dejar, ¿verdad? No, hijo. Nunca lo haría. Ven aquí, ven. Nunca te dejaría a mi niño. No lo haría jamás. Te quiero mucho, papá. Yo también, hijo. Yo también. Está tan hermoso afuera. Salgamos. Mira, si quieres un lugar secreto donde nadie te pueda ver, puedo construirte uno. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos a empezar a trabajar en él entonces, ¿te parece? Ugur, míralo que... Ya está afuera. Puedo comerlo de todos modos, Gulsum. Aquí tienes. Ahora me voy a recoger los materiales del refugio. Ve con tu madre, por favor. Vamos. Corre, 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 corre. Está bien, papá. Es un pequeño niño realmente dulce. De verdad se ve que él te quiere mucho, Mahir. Ni siquiera su mamá pudo convencerlo, pero tú lo hiciste. ¿Cómo es que lo haces? No sé, Gulsum. Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera.